¡Vota conciencia! ¡Vota inteligente! Daniel Linares, 102 Centro Democrático Estudiantes, docentes y padres de familia de la institución educativa La Pesquera bloquearon la vía Arauca-Arauquita, exigiéndole al gobierno departamental el nombramiento de docentes, computadores y alimentación escolar. Estudiantes, docentes y padres de familia bloquearon la vía Arauca-Arauca en el sector de La Pesquera, exigiéndole al gobierno departamental nombramiento de maestros, computadores y otras necesidades de la institución educativa. El día de hoy llegamos a dar clase y la comunidad educativa se manifiesta frente a la grave problemática que se viene presentando en la institución educativa pues son múltiples las falencias que tenemos. no tenemos pupitres, no hay infraestructura buena, las baterías sanitarias totalmente deterioradas, el servicio de internet no ha existido pese a los contratos que se dan en la gobernación por múltiples cantidades de millones y la señal acá no funciona. No hay biblioteca. Es decir, esto no es una institución educativa como tal. Son unos simples salones donde nosotros llegamos a trabajar con las uñas. Entonces yo creo que la comunidad tiene justa razón en sus quejas, en sus peticiones y es deber del gobierno para darle bolas a esto. También protestaron por la falta de programas de alimentación escolar. La alimentación también no la tenemos, los chicos vienen del campo, un 30% de los alumnos vienen de zonas lejanas y pues necesitan la alimentación. También el transporte que nos anunciaron lo van a recortar y es necesario porque si no los muchachos se nos quedarían sin estudio. Entonces son múltiples las falencias que tiene la institución y reiteramos que la comunidad está en su legítimo deber de reclamar y exigirle al gobierno que se preste el debido derecho a la educación que tienen sus hijos. Los padres de familia le exigieron el nombramiento de tres profesores y el arreglo de la institución educativa. Nos tomamos la vía por el hacinamiento que hay en la institución educativa, por la falta de docentes, nos faltan tres docentes y muchas necesidades más. Primero la problemática del restaurante escolar, lo de transporte, la celaduría. Ahorita la celaduría nada más es sábado y domingo y necesitamos que sea toda la semana, días festivos y también lo de la seadora. Y tenemos la problemática de las baterías sanitarias, que las baterías sanitarias están en caótico estado. Nuestros hijos ahí lo que están ganando es infección porque eso está antihigiénico. Y así que necesitamos que nos den solución en esto porque también nos faltan salones, nos faltan tres salones, laboratorio químico, eso está también caótico donde los alumnos no pueden entrar, mejor dicho, nos faltan profesores de química y otros más. Los estudiantes denunciaron el hacinamiento en las aulas de clase. Tomamos esta decisión, pues aparte de que ya hemos mandado varios oficios y no hemos obtenido ninguna respuesta, pues ya que son muchos los problemas que estamos manejando, uno de ellos es mucho hacinamiento en los salones. Entonces, en el grado sexto hay días en que solo tienen una hora de clases al día. Entonces, y muchos vienen de veredas y a pesar de que madrugan, van a perder la madrugada porque una sola clase al día no aguanta. También hay 52 estudiantes matriculados y 54 por todos. Eso, pues, ¿quién va a estudiar así? ¿Quién va a lograr aprender algo? Aparte de que tienen una hora al día. Nos hacen falta tres profesores por todo. Química, sociales y matemáticas. Entonces, son los problemas por los que estamos pasando. Nos falta alimentación, nos quieren recortar rutas. Entonces, esperamos que nos entiendan y que nos apoyen. Los alumnos esperan que hoy se les dé una pronta solución a la problemática de esta institución educativa de la pesquera en Arauquita.